Hola, ¿qué tal amigos? Pues el día de hoy estoy muy, muy emocionada de compartir con ustedes este video en donde voy a estar abriendo por primera vez mi play button de YouTube por llegar a los 100,000 suscriptores. Estoy muy feliz. Y pues quería compartir con ustedes este video. Me acaba de llegar mi placa de YouTube y quería pues abrirla aquí en el canal para compartir este momento juntos. Muchísimas gracias la verdad por apoyarme, por suscribirse a mi canal, por darle like a mis videos, por comentar. Estoy muy feliz. Y bueno, pues quería abrir este play button junto con ustedes, así que vamos a comenzar. Aquí tengo ya mi exacto para abrirlo y bueno, pues vamos a hacerlo. Ok, vamos. Bueno, primero que nada les voy a enseñar que venía en esta cajita. Vino por el mundo de UPS y bueno, pues está chida, ¿no? Ok, vamos a abrirlo ahora sí, ¿ok? A ver. Ok, por acá tiene otro. Tengo miedo de cortarlo. A ver, bueno, pues el momento mágico. Bueno, pues viene aquí. Todavía no se ve nada, qué emoción. Bueno, pues cuando abrí la caja venía esta parte protectora. Es que vamos a quitarla. Dice en inglés, pero yo se los voy a traducir en la pantalla. Ok, dice. Ok, bueno, pues. Y luego viene esta carta que dice. Voy a cerrarlo para no ver el de esto todavía. Ok, dice. ¿Te acuerdas de tu primer suscriptor? ¿Te acuerdas de tu primer suscriptor? ¿Tu número 100 o tu número 1000? Ah, de seguro que sí. Y sabemos que vas a recordar tu subscriber número... Ah, voy a llorar. Ok. Número 100,000. Ah, da, 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 da. Voy a llorar. Pues aquí está la carta y se las voy a poner en la pantalla para que la vean. Es muy bonita y quiero llorar y no quiero llorar. Este, los que me conocen saben que soy bien chillona. Pues simplemente me están dando las felicidades por llegar a los 100,000 suscriptores y... Deseándome suerte para el futuro, ¿verdad? Muchísimas gracias, de verdad. Wow, qué bonito. Voy a llorar. No sé si se ve por ahorita. Ah, no se ve. Déjenme lo saco de la bolsa. ¡Qué emoción! Miren qué bonito. No sé si se alcanza a ver, pero está bien bonito. Qué emoción. Soy muy chillona. Soy muy chillona, pero es que la verdad estoy muy emocionada. Y es que estoy muy agradecida con todos ustedes. No voy a llorar. Bueno, amigos, pues aquí está mi placa de YouTube. Estoy muy emocionada por haber llegado a los 100,000 suscriptores. Y la verdad, los que me conocen saben que soy muy chillona. Entonces tuve que tomar un pequeño... Break, porque así no lloro. Muchas gracias a todos ustedes por ayudarme a llegar a esta meta. La verdad que estoy muy feliz y soy muy chillona. Estoy muy emocionada y les agradezco a todo corazón su apoyo. Muchísimas gracias. Significa esto mucho para mí. Ah, ¿por qué soy así? Pero de verdad que muchísimas gracias por haberme ayudado a llegar a esta meta. Estoy muy muy feliz y muy agradecida con todos ustedes por suscribirse, por darle like a mis videos, por compartir mis videos, por comentar. Son como mi familia y los aprecio mucho, mucho, mucho. Cuando yo empecé mi canal de YouTube, la verdad que nunca me imaginé que algún día iba a recibir una placa por los 100,000 suscriptores y sé que me van a decir que soy ridícula porque estoy llorando. Estoy muy emocionada, la verdad que sí. Muy agradecida con todos ustedes y con Dios por permitirme llegar a esta meta. Pues solo quería darles las gracias por ayudarme a llegar a esta meta. Por suscribirse a mi canal, por ser parte de mi familia, por comentar, darle like, por todo lo que ustedes hacen por mi canal. Creo que si no ustedes, pues la verdad, nunca hubiera llegado a esta meta. Quiero agradecer también muchísimo a mi familia que siempre, siempre me ha apoyado y siempre me dice que le llegamos y todo y pues aquí estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los que de una forma u otra forman parte de este, de este, ¿cómo se dice? De este reconocimiento, muchísimas gracias. Y sé que me veo un poco rígida, no es sentimental, pero es que la verdad que estoy muy feliz y no sé si se alcanza a ver muy bien la placa, porque se ve muy brilloso, pero ahorita les pongo un close-up para que la vean de cerquitas. Dice, present it to Alexia Romero for passing 1,000 subscribers y estoy muy feliz. La verdad que, uh, pero estoy muy, muy emocionada, la verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias y espero que siempre sean parte aquí de mi canal, de mi familia. Y bueno, pues, solo quería darles las gracias, mil gracias, de verdad que sí. Muchas gracias. Ah, we did it. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!